Chloe vs. Chloe o Chloe vs. Chloe. No sé ni cómo se me lo anuncia, pero una bien amiga tiene todos los detalles. Sí, está muy heavy. Esto lo lleva la información, por si la quieren cliquear, está en Terra, en Terra.c. En Vogue, en la Vogue. Chloe Kardashian defiende a Kim y expone a Chloe Moretz, la estrella de Keeping Up With The Kardashians, no tiene límite cuando se trata de defender a su hermana. Sí, y recordemos un poquito cómo parte esta historia, porque hace un tiempo, cuando Kim Kardashian subió una fotografía a su Instagram totalmente desnuda, Chloe Moretz, esta recordada chica, por ejemplo, de Hit Girl en Kikaz, ella dijo, oye, pero ¿sabes qué? No debería subir ese tipo de imágenes, porque por último sí vas a sorprender que sea con algo que no te hayamos visto. De ahí en adelante comenzó una guerra total entre las Kardashian y Chloe Moretz. Y luego de que ocurriera lo que hablamos ayer entre Taylor Swift y esta pelea con Kim y esta filtración del audio, por supuesto su hermana Chloe Kardashian dijo, ah, no, con mi hermana nadie se mete y yo voy a defenderla. Y es por eso que le dijo, ¿sabes qué, Chloe? No te metes con Kim. Y publicó unas fotografías que supuestamente serían íntimas de Chloe, donde se le ve el calzoncito un poquito corrido y se deja ver más de la cuenta. Lo que pasa es que Chloe Moretz, que es la polora del hijo de David Beckham, que se llama de... Brooklyn. Brooklyn Beckham, exactamente. Ella publicó, a raíz de la pelea entre Taylor y Kanye West, publicó lo siguiente, dijo, claro, todo el mundo en esta industria necesitaría sacar la cabeza del agujero y mirar alrededor para darse cuenta de lo que está sucediendo en el mundo real. Dejen de perder el tiempo con algo tan petulante y poco importante. Entonces, ahí es cuando responde Chloe y le dice una cosa muy ordinaria. Muy. Le dice algo así como, ¿es esta el agujero al que te referías? Esa. Eso es muy plante. Pero Chloe respondió. Muy ordinario, pero muy. Lo peor de todo es un esfuerzo. Que además se quedó. Lo peor de todo esto es que fue una respuesta y la foto no era de Chloe Moretz. Estamos hablando de Chloe Moretz, esta actriz, modelo, pareja de Brooklyn. Claramente que ella salió en la defensa de Taylor, porque en el fondo ella es amiga de Taylor. Dijo, yo la voy a defender y no me gusta y le tiró un dardo a Kim con Kanye West y claramente salió tranquila, pero lamentablemente para Chloe esa foto no era ella. Pero ahora falta la tercera o cuarta o quinta parte de esta historia, porque falta que le responda Taylor Swift a Khloe Kardashian, porque ella publicó en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje. Cachense esta. ¡Oye, la pelea, güey! Le manda a decir que Kim es una salvaje, que no se meta Taylor con ella, ni con su marido, porque ay, 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 Martín, trae ya. No, a la familia me metiendo ahí. Yo me metiendo ahí con Kim Kardashian. Pero más allá es como cualquier Kardashian. Claro, pero igual lo que escribió Chloe Moretz no necesariamente iba para las Kardashian. O sea, todo el mundo piensa que es un palito indirecto para ellas, porque dice, en el fondo, saca la cabeza. O sea, en el fondo lo que dice, algunas personas de Hollywood tienen que sacar la cabeza del hoyo para ver el mundo real. Pero no necesariamente no puso nombre, no puso a quien iba dirigido, sino que ellas saludieron, les quedó el poncho, como se dice. Claro, pero lo de Khloe Kardashian Maya, de si se equivocó o no, yo diría que más que el epic fail, porque sí, es un epic fail. Pero más allá de eso, es como, da lo mismo si era o no. La mala onda, yo encuentro que es súper gratuita, y esa de denigrar a las mujeres con sus partes íntimas. Me parece horroroso que venga una celebridad. Lo hablamos la otra vez cuando la Adriana Barrientos lo hizo con Flavia, ¿se acuerdan? Me da como, es como lo mismo, da lo mismo si la foto es o no es de Chloe Moretz. Da lo mismo eso al final. Te cuento toda la razón. Es muy, venga, muy. Y entre mujeres más encima, Ale, porque eso también es relevante, ¿no, Cata? Está el tema de que entre nosotras deberíamos prestarnos más ropa que nadie, y acá empezar a jugar con algo que es tan privado fuerte. Atro, atro. No, yo lo encuentro feo, además que, no sé, ya, se le corrió el bikini a la pobre, se le... No es ni ella, no es ni ella. No es ni ella, pero es feo. Y además que sobre las redes sociales, públicamente, yo encuentro que es tan ordinario. Ahí mostré el lacha, se te nota la cuna, el roce. No, po, flaca, hay que siempre ser una dama, ¿cachai? Hasta para pelear hay que ser lady. Pero también dentro de ese GC que están dando a través de esta pelea, digamos, en las redes sociales. Hay algo que yo quisiera preguntarte, Roberto, a ti, porque ella dice, los famosos de Hollywood, del mainstream, pierden tiempo en mirarse el ombligo, tienen que salir de ese agujero, y ocupan su voz en cosas que no valen la pena. En pelear por tonteras, como que me pusiste bien o mal en el video, que no me llamaste, que sí me llamaste. ¿Pasa eso que algunas mega celebridades no ocupan ese poder que tienen para cosas buenas? Sí, claro, o sea, siendo honestamente, me parece la raja de la pelea para los medios de comunicación. ¡Ah, pues! ¡12-48, Roberto! Perdón, perdón. Redón de tampones, por favor. Pensé que estaba de noche, pensé que estaba de noche, como estábamos grabando. Roberto, te has ganado una tarjeta amarilla CTM para ti. Sí. A la próxima, Roberto. Roberto, esa tarjeta amarilla CTM se convierte en tarjeta roja CTM y te vas cascando, ¿qué? Totalmente. Tienen que continuar. Pero que se entienda, son las 9 de la noche, estamos grabando otro programa más. Pero bueno, es lo mismo. Sí, ya estamos en vivo. Ah, estamos en vivo. Deja de pitutear, Roberto, que ya no sabís ni en qué canal estás. Oye, me pasó lo mismo que la Ale, te lo juro que me acordé mucho a los tuits de la Adriana Arresto, pero como que estaba pensando lo mismo y es exactamente lo mismo. O sea, nosotros criticamos acá a nuestra farándula y finalmente estas grandes celebridades tienen las mismas prácticas. Con eso, Adriana, es como esta, mi amor. No, pero yo creo que este, incluso peor, porque en el caso, en las otras fotos que están, o sea, que existen, lamentablemente. Pero esta es una foto que ya estaba pasándolo bien, supuestamente estaba Claude Moretz, está modelo, pasándolo bien en la playa, finalmente no era ella, pero estaba pasándolo bien en la playa y ella la paparazó y buscó una parte íntima y la subió a las redes sociales. O sea, esta no es una foto que existía, sino que es una foto que ya puso el fondo para embarrarle y decir, oye, este es el hoyito que estabas buscando. Pero como en la vida todo gira, va y viene, va y viene, lo que se hace mal recibe mal, esto seguramente le va a traer alguna consecuencia. Recordemos que estas Kardashian son una empresa en sí misma, lucran millones, hacen cruces, productos de belleza, tiendas de departamento, ropa, todo es una marca. Bueno, Claude tiene todo el patrimonio, ¿no? Coctel with Chloe, que es un programa de entrevistas que de hecho han entrevistado a sus hermanas y figuras públicas. Y claramente, bueno, ella es como la más desenfadada, la más como lengua bífida del grupo de las Kardashian. Ella siempre dice las cosas así, pam, pam, vino, vino. Y esto no es una excepción. ¿Qué piensan? Ojo, porque Claude Moretz, yo creo que ha llevado un poquito la batuta de las chicas que dicen, ¿saben qué nos preocupemos tanto del físico? A diferencia de las Kardashian, que son las chicas que se preocupan mucho del maquillaje, de estar con una cintura así, Claude, por el contrario, ha sido criticada incluso muchas veces de no arreglarse tanto, de gorda la tildad en las redes sociales, siendo que yo encuentro que es una de las chicas más lindas, más guapas, estupendas, y que todos los hombres están babeando por ella, y no, pesa 40 kilos. Y ella ha llevado esa lucha y a mí me parece espectacular lo que está haciendo. Oye, pero ¿qué era? Me encanta a mí ella por eso también. Ale, es chora. ¿Kim Kardashian se ha manifestado en algo acerca de esto? Porque sale la hermana a hacer este escándalo. Es que Kim Kardashian como que no habla tanto como Claude, porque es lo que está diciendo Natalie. Un poco ella como que mostró este video. Igual tienen que ver qué va a pasar ahí, porque dicen que lo quieren demandar finalmente por haber mostrado este video, que es un video privado. Tenemos un Kardashian hater en el Twitter. ¿Qué dice Carrie Dulce? Dice, las Kardashian denigran con partes íntimas cuando ellas en su reality son de lo más vulgar. ¡Chan, chan, chan! ¡Cruces western! El gatito regalón que hoy día queremos que sea tres lindos. Una fanática de Carrie Starr. La que no decía. Recordemos que ayer estábamos conversando de la filtración que hizo Kim Kardashian a través de su Snapchat de la conversación de Kanye con Taylor, donde Taylor autorizaba poner esa frase tan polémica en su canción. Taylor autorizaba a Kanye West. Entonces, claramente, a ella le gusta filtrar cosas por las redes sociales. Oye, es heavy toda esta situación porque en definitiva también a mí lo que más me da pena es el reforzamiento de la conducta negativa que se da. Que gente que hace cosas pencas, de bajo nivel, de baja estofa, ligada más que nada con la maldad, tienen fuerza, ¿cachai? O sea, yo creo que hay que pegarle un niño ahí. Por el único fin de hacer daño. Tal cual. Pero quizás están todos de acuerdo. También quizás están todos de acuerdo. Yo creo que de repente hasta lo hacen para publicitar sus canciones, que la pelea entre Taylor y Kanye quizás no es. Yo también pensé ayer que era un tongo. Claro. Te lo juro por Dios. Yo he llegado a pensar que es un tongo. Que se llevan todos regios, son todos amigos, que están haciendo todo esto por publicidad. Sí, porque ya vienen de vuelta. Estamos en Gringolandia. O sea, no acá, allá. Entonces, yo cacho que estos cabros nos dan cancha tirilado. Nosotros de tongo y de... Y hay algo que me llamó la atención, Cata, que es con respecto a la publicación que hizo por el Snapchat Kim, que ella anunció, dijo, síganme ahora en mi cuenta porque se van a enterar de algo que va a acaparar todas las portadas de los diarios. O sea, en el fondo, ella se hizo autobomba a sus redes sociales con el tema que iba a publicar. A su Snapchat. Ella lo advirtió desde antes. Entonces, me pareció rara esa actitud. Por eso. ¡Sospecho! 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 Bueno, al final de cuentas, Ari, no hemos tomado en consideración en los años que llevamos en televisión que no existe mala publicidad. Mira, no sé, yo no estoy tan segura de eso. Yo creo que sí existe mala publicidad, Jenny. Yo creo que sí, fíjate. Lo hemos visto en otras personas. Yo creo que hay personas que han... Hay que tener en cuenta que a veces la publicidad es mala, como le pasó al Mundo Vara, por ejemplo. Ay, sí. Claro, y perdió trabajo incluso. Exactamente.